Recientemente Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, ha anunciado su intención de buscar la reelección este 2024 y en Cuadratina al Aire queremos saber qué calificación le dan los ciudadanos de la capital michoacana a su edil y también si apoyarían su decisión de reelegirse. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien y a su alcance y de lo que dispone, por ejemplo, que es lo importante. Eso es lo más importante, lo demás, todos tenemos fallas, usted quiere una cosa y yo quiero otra cosa. Cada quien, lo que es bueno para usted, bueno para mí, malo, y lo que es malo para mí es para usted, bueno. O sea, hay tantas cosas, pero en resumen, perfecto y que le siga. Justo a esa va la segunda pregunta, ¿usted está de acuerdo con todos que la reelección? Sí, claro que sí, todo mundo que hace bien las cosas merece una reelección. Cuando todo mundo está en contra de él, que ni se pare, ni se presente, ni diga nada, calladito te ves mejor ya. Dígame si no, por eso le digo. Y es todo lo que les puedo decir, ¿qué más puedo decir? Pues un 10, bueno, algunas obras aquí en esta ciudad, ahí se han visto bastantes avances, mejor, algunas por concluir todavía. Sí, yo creo que sí, como te comentaba, se ha visto gran avance, entonces, pues yo lo creo conveniente, lo creo bueno. Nada más que lo único es que le faltan atender algunas colonias que ha olvidado, porque el centro y las avenidas están muy bien cuidadas, pero hace falta trabajo, hay que echarle más ganas, porque las colonias también son Morelia, no es nada más la ciudad. Sí, porque una persona que quiera a Morelia debe de continuar. Ah, pues sí nos parece buena administración, se ve que ha hecho muy buen trabajo y pues la ciudad se ve bonita. ¿Y por ejemplo le quedan pendientes? Pues más que nada, a lo mejor lo que son las calles, algo de bacheos, iluminación, es lo mínimo creo que. ¿Y estaría a favor de que, como ya lo ha anunciado, fuera por la reelección? Sí, 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 sí se me hace buen candidato. Así, obvio, como en todas las administraciones, nunca es una que digas, hizo un total de lo que prometo, no, como todo, siempre hay cosas que faltan, pero bueno, pues hay que apoyarlos y se vuelve a reelegir para que haga lo que no alcanzó a hacer en este sexenio. ¿Está a favor de que se regrese? Sí. Positiva en lo general es la calificación que ciudadanos residentes en Morelia otorgan a Alfonso Martínez Alcázar como alcalde de la capital michoacana. Asimismo, estos ciudadanos refirieron estar en la disposición de otorgar su apoyo a Alfonso Martínez ante su determinación de buscar la reelección este 2024. Con imágenes de Alejandro Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratina al aire.